No te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida no, y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie. Lo que ha sido vivir, amándote, 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 mi hijo así que me dijo, papá para no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, mi vida no, y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, papá para no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie. ¡Vamos!